Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad a la Universidad Francisco de Vitoria por contar con la vocalidad de ortopedia para participar en este evento, y en particular en la persona de Fernando Caro por su ímpetu y capacidad de trabajo y de convocatoria que nos tiene aquí hoy reunidos a todos. Mi nombre es Nimes Vigimoye, soy farmacéutica y experta en ortopedia. Hola, soy cotitular de una oficina de farmacia y copropietaria de una ortopedia técnica. Comentaros que para mí la farmacia y la ortopedia es una pasión familiar que comparto con toda mi familia desde hace mucho tiempo, y no solo en la farmacia, sino también en la ortopedia. Y algo de ello me gustaría transmitiros hoy a todos vosotros. Actualmente, bueno, pues soy la vocal de ortopedia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y por eso estoy aquí. Sabemos, y como se ha ido nombrando a lo largo de esta mañana, que el farmacéutico tiene como objetivo principal contribuir a la salud de la población y para ello desarrolla, pues, la atención farmacéutica. Pero esta atención farmacéutica debe ser integral, no debe centrarse exclusivamente en el medicamento, sino también ampliar en el asesoramiento de los productos sanitarios y en nuestro caso particular de los productos sanitarios de ortopedia. Es verdad que en los planes de estudios existe una cierta formación en anatomía, fisiología humana, fisiopatología o incluso legislación, que nos permiten un poco intuir simplemente la importancia de los productos sanitarios, qué funciones pueden cumplir o realmente la necesidad de ellos. Pero es algo puramente un poco circunstancial. Realmente los planes de estudios a nivel de grado deberían profundizar en estos productos sanitarios y en particular de ortopedia. ¿Y qué significa profundizar en estos productos? En primer lugar, profundizar en las materias, en las materias que se emplean en su fabricación. No hablamos solamente de celulosas, cauchos, gomas, gasas, que a lo mejor nos pueden resultar más familiares. Se trata también de conocer los materiales que se utilizan en ortopedia un poco más técnica, es decir, siliconas, termoplásticos, aceros o aluminio. ¿Y qué significa conocer en profundidad estos materiales? Pues conocer sobre todo las ventajas, las propiedades que tienen y las ventajas que vamos a obtener cuando las adaptamos a un paciente. Además, debemos conocer los controles de calidad que debemos exigir a cada uno de estos materiales para garantizar que realmente estamos empleando materiales de alta calidad. ¿En qué más deberíamos profundizar en las formaciones de grado? Pues en el propio conocimiento de estos productos. ¿Y por qué? Porque desde cualquier oficina de farmacia, por tratarse de un establecimiento sanitario, se puede dispensar cualquier producto sanitario de ortopedia fabricado en serie. De tal forma que cuando un estudiante va a realizar sus prácticas tuteladas en una oficina de farmacia, resulta que se puede encontrar la circunstancia de que un paciente le pida asesoramiento sobre estos productos. Y realmente no sabemos nada de ellos. Cuando hablamos de productos sanitarios de este tipo, no solamente me refiero a los generales de un botiquín, es decir, una gasa, un esparadrapo, una tirita. No, estamos hablando ya de productos más específicos y de más complejidad. Bolsas de colostomía, urostomía, incontinencias. ¿Sabéis algo de esto? No, pues son dispensables desde oficinas de farmacia, desde vuestras prácticas tuteladas. Medias de compresión, medias compresivas para el infedema o incluso para grandes quemados. De nuevo, grandes desconocidos. Y luego, bueno, si empezamos incluso segmento por segmento, pues podemos hablar de collarines, podemos hablar de hombreras, muñequeras, coderas, vamos bajando fajas, musleras. Para cada elemento articular existe un producto. Pero cuando hablamos en general, pues, de muñequeras, realmente es una gama amplia de productos, donde podemos incidir en una mayor capacidad de movimiento o por el contrario, una inmovilización. Es decir, que para cada uno de estos productos existe una amplia gama que debemos conocer para su correcta adaptación e indicación en cada caso. Y, por último, hay una gran cantidad de productos que normalmente se le denominan ayudas técnicas y que son importantes no solamente para la ayuda del discapacitado, sino incluso para la persona mayor, porque le ayudan en su día a día en mejorar su calidad de vida, incluso mejorando su deambulación. Es decir, que hablamos de andadores, sillas de ruedas, cojines antiescaras o elevadores de baño. Y, de nuevo, de esto salimos de nuestra formación de grado sin conocer nada. Es verdad que, a nivel de posgrado, desde hace años, el Ministerio de Educación reconoció los títulos de expertos en ortopedia para farmacéuticos. Son títulos en los que se reconoce nuestra formación de grado y que, con una formación mínima de 200 horas más, realmente se nos capacita para el diseño, fabricación y adaptación, en este caso, de productos sanitarios ortoprotésicos ya a medida, lo cual ya es un paso importante. Y es verdad que, cada vez más, las universidades están ofertando formaciones de tipo máster sobre productos sanitarios y productos sanitarios ortoprotésicos. En este caso, serían en serie. Es importante esta diferenciación en lo que es a medida y en serie porque supone un avance más en lo que es la ortopedia técnica. El farmacéutico, como experto en ortopedia, pues amplía sus salidas profesionales. No nos centramos exclusivamente en la oficina de farmacia, sino que, con esta formación, podemos, en primer lugar, asesorar al paciente en el manejo de las ayudas técnicas o de los productos ortoprotésicos. Podemos, además, adaptar correctamente estos productos para un mejor resultado, así como en la fabricación individualizada, de nuevo, de órtesis, prótesis y ortoprótesis. Al mismo tiempo, bueno, pues el farmacéutico puede convertirse en un técnico garante para un establecimiento de ortopedia que puede ser dentro de la oficina de farmacia o como un establecimiento independiente. Por último, pues puede actuar también como técnico garante en la importación, exportación o distribución de estos productos ortoprotésicos. Como conclusión, pues repetir la idea de que la atención farmacéutica que desarrolla el farmacéutico, su éxito radica en la capacidad de conocer la eficacia y seguridad de la terapia, así como de la prevención de la enfermedad. Que en esta atención farmacéutica, que es necesaria para el éxito del resultado en salud, no debe abandonar nunca y olvidar la importancia de estos productos sanitarios. Nada más. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos